Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, los caminos se abren para ti. Hay posibilidades de ver un nuevo sitio de trabajo, un nuevo sitio de casa, pero ¿dónde quieres estar? ¿dónde quieres dormir? ¿dónde quieres trabajar? ¿Cómo quieres ver las paredes, el techo, la estructura de casas o esos lugares donde vas a estar? Cambian por completo. Estos próximos dos días para ti, si eres del signo de Tauro, va a ser de conocimientos, de moverte de un lugar a otro, de ir a ver esos sitios si te gustan o no, de remodelaciones y esa energía te va a gustar muchísimo porque cuando llegues a ellos y las hagas tuyas, ¡guau! Se abren también temas relacionados con el amor, con sociedades, con el dinero. Nada más el simple hecho de que tomes una decisión de dónde vas a estar y convertirlo en tu templo, es increíble como estas cartas y estas energías cambian para ti si eres del signo de Tauro. Así que hay que pedir en estos tiempos la oportunidad, elegir, ver, averiguar, mover, remodelar, reparar, todo lo que tú quieras, tanto en casa como en tu oficina, porque esos espacios te van a traer muchísima suerte. Como esa energía está allí para cada uno de ustedes, te voy a recomendar esencia de girasol. Me gusta muchísimo la esencia de girasol porque te va haciendo giros de 30 a 30 grados hasta darle la vuelta por completo y te conecta con la abundancia, con la prosperidad y con la felicidad. Puedes poner girasol en tus espacios, esencias de girasol, limpiar con agua de girasol, echarte bañitos y te vas a dar cuenta que todo comienza a fluir mejor de lo que estabas esperando. Virgo. Si eres del signo de Virgo, sale la carta del loco, las aventuras, los inicios, algo inesperado que comienzas a hacer, algo que va a cambiar tus horarios de trabajo. Vas a lanzarte por esa aventura a pesar de que no te encanta tanto y estás como a la defensiva o estás, bueno, Virgo allí ver para creer, pero la carta del loco trae muy buenos augurios al igual que las de bastos. Muchos amigos de Virgo pueden estarse dando la oportunidad también de conocer a alguien especial y llevar una aventura o un romance hasta escondido, pero en ese atreverse lo demás te va a conectar con la felicidad, te va a conectar con el placer y te va a conectar con las cosas que tú querías hacer. Si ya estás en una relación de pareja, es tiempo para alimentar todos esos procesos y reencontrarte con esa esencia de romance y de pasión que en algún momento habías perdido. Puedes hacer baños con girasol, puedes hacer baños con girasol y miel, en este caso para Virgo van a ser maravillosos unos bañitos, miel con esencia de girasol o simplemente agua, pétalos de girasol y miel. Si tienes pareja puedes hacerlo, si estás conquistando a alguien puedes hacerlo y si quieres ambientar la cosa un poquito más, un difusor con miel y girasol, bueno y verás lo que pasa dentro de ese romance. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, hoy es un día donde vas a tener que decidir y te pueden poner un poco entre la espada y la pared, porque parece que quieres quedarte en una situación pero sin soltar otra y tanto a nivel personal como a nivel profesional vas a tener que tomar decisiones desde hoy en estas próximas dos semanas. Para los capricornianos te dicen así, sé frío, decide donde te den más dinero, punto, porque esa es la prioridad. Si estás entre un trabajo y otro y por cuál me voy por el que te den mejor paquete monetario, porque esa es tu propiedad para capitalizarte y hacer otras cosas. Y además, si eres del signo de Capricornio y lo estás pensando tanto y tanto y tanto desde hace tiempo porque no se ve cómodo, yo no creo que los ambientes con estas cartas vayan a estar modificándose mucho y arreglándose para bien. Así que para Capricornio en estos momentos los giros, los cambios, el salir de un trabajo, comenzar en otro o el terminar una relación para comenzar otra, estás mejor. Deslígate por completo y haz un corte y cierre de ciclos. Puedes agarrar sal marina, un poco de esencia de girasol o pétalos de girasol, exfolias dos o tres días, piden que te muestres la verdad, que te pongan en el instante mágico donde te corresponden y simplemente toma la decisión. Ya lo que queda es accionar.